bueno buenas a los y se acuerdan de mochita el perico verde que yo tenía en peor estado se quedaba por muerto ya como está después de pasar un pequeño periodo obviamente en la jaula después de sufrir una herida grande por el cara sucia o por boni clay que fue lo más probable porque ya no está herido estoy seguro que fue boni clay quien lo atacó está muy bien ya no está tan mochita por así decirlo las plumas de vuelo están creciendo pero aún no le quiere crecer las plumas de la cola pero está perfectamente bien cuando llegó prácticamente estaba pelada y no era verde sino era marrón en el cuerpo ahora sí ya tiene el verde característico el azulado y el verdoso claro que tiene que tener un perico verde sano ahí lo único que le falta mochita para dejar de ser mochita es que le crezcan las plumas de la cola irónicamente las plumas de vuelo le han crecido más rápido que es algo muy extraño porque deberían crecerles ambas al mismo tiempo pero ahí va muy bien eso sí en el futuro dentro de dos o tres meses espero ya verles las plumas de la cola ahí las tiene ahí le están creciendo pero le está creciendo mucho más lento que las plumas de vuelo que es algo muy interesante porque deberían crecerles ambas al mismo tiempo literalmente pero ahí va ahí va muy bien